La conciencia de la realidad y la creatividad llevó a estudiantes de comunicación colectiva de la UCR a ser premiados en un concurso de videos denominado Sancudo con Dengue, no me piques más organizado por el Ministerio de Cultura y Juventud con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo Kimberly Torres, estudiante de producción audiovisual, se llevó el segundo lugar con un premio de mil dólares al dirigir un proyecto producido en San José Centro donde vemos como la ciudadanía le hace frente el mosquito Entonces nos pareció algo muy interesante como para dar un mensaje a la gente de que podía ser como combatir el Dengue de una manera divertida y además ganar algo por eso que pensamos invertir en producciones audiovisuales también Otro estudiante reconocido es Alonso Vargas, quien estudia publicidad y ganó el tercer lugar de la competencia con un premio de 500 dólares Él fue el coproductor de una historia animada de un Sancudo a Edesayipti frustrado por no poder ubicarse en ningún foco de proliferación Y sumarse también a esta campaña, ya que este año las cifras han sido sumamente altas en cuanto a la gente que está padeciendo el Dengue Hay mucha propagación de este mosquito, entonces también de unirse a esto Por su parte, José Herrera, también de la carrera de comunicación participó en el audiovisual ganador en la categoría del video más votado por el público con un premio de 500 dólares Este corto trata de un padre que con su hija hacen todo lo posible para que el mosquito no se hospede en su casa Este concurso tuvo como fin disminuir el impacto del Dengue en el país y participaron 46 propuestas audiovisuales ¡Suscríbete al canal!